Bueno, un día más. Hoy no he faltado por aquí por los prados. Mira que caminillo de mono. Es un caminillo mono. No lo siguen los monos, ni tiene forma de mono, pero es un caminillo mono. Son zonas por las que nunca he estado, así que espero no perderme. Espero no perderme. Eso ya. No depende de mí. Bueno, sí, pero no. Da igual, te vas a ver qué hay por ahí. Lo que pasa es porque pierdes suenan siempre las mismas canciones. Debo tener como 300 metidas y suenan siempre las mismas. Un caminillo. Un poco. Mirad, caminito. Bueno. Que sepáis que me estoy esforzando para que no se mueva mucho la imagen. Porque estoy viendo el otro vídeo y hay momentos en los que se mueve absurdamente mucho. Entonces, para evitar que se mueva, hoy voy a ir todo el rato con esa mano. La mano de las pulseras. Voy a decidir un poquito más despacito que ayer. Bueno, ayer no. Antes de ayer. Un poquito más despacito que antes de ayer. Para que no tenga ningún tipo de frecuencia. Un poquito más despacito. La verdad es que... Esto es muy bonito. Y lo digo yo. Sí. A punto. Diré para el freguero. Para allá. Un caminillo. Un caminillo aparentemente colocado ahí. En fin. Aquí hay. A ver. Ahora. Mi problema. ¿Para allá? O para allá. Vamos a ir para arriba. Alcanza de más. Otra vez Igual alguna paratécnica para cambiar de canción Porque me raya escuchar siempre una puta canción Un clarito con nada y plantaciones de árboles Quiero que me ahorques con tus bragas Quiero tratarme con tus flujos vaginales Lo vemos en el suelo como los animales Ah, esto es el clarito donde está el río ahí a la izquierda Qué grande Pues ya sé dónde estoy Pues todo en la vuelta por allí Por todo el otro lado El otro día viene desde justo detrás No sé si verá bien, pero bueno Viene justo desde detrás Yo ya venía desde un camino a la derecha Y esta carretera sí la conozco Bueno, esta carretera, este camino, la conozco Es un orgasmo a la gente que nos mira Y en el fondo lo que pasa es Es que se mueren de envidia Sexo en la calle o en cualquier jardín Eh, 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 quiero que sepan cómo estoy por ti Vicios prohibidos en cualquier rincón Orgasmos salvajes Follando a piñón Follando a piñón Follando a piñón Y no seguí Y no seguí Puede haber seguido Pero dejé otro vídeo Y tener que empalmarlo Y que quedase mal Quita, quita Se me está poniendo dura Que bonito Ver cómo se ve el río entre los arbolitos Es una preciosidad Y como hablo muy bajito La mierda del micro No me lo coge Espero que esto lo esté cogiendo Porque Si grabo Y lo que hablo no se escucha No me sirve para nada Podría ir por ahí Campo Bueno, campo Arbolitos a través Pero no Vicios prohibidos En cualquier rincón Orgasmos salvajes Follando a piñón Follando a piñón Follando a piñón Se me mato Voy pensando Que ahora debo, ¿ves? Y las moscas bien corrian A ver, ya está Creo que por aquí Es por donde se me cortó En tres labios A partir de lo que voy a decir El otro día Porque Bueno O fue llegando Donde se caminó Oscuro No, porque camino oscuro Así será ese Mosquitos No me ataques Me ataquen los mosquitos A mí, sí A mí A mí Está por aquí Ahí hemos visto fauna Ahí al fondo de un coche Fauna autóctona Un chal, la aquí del pueblo Y ahí hay mazo de peña En el río Este es el río de Alemepueblo Con gente Hostia Solo me acerco Zona muy curiosa Y al río está fresquito Yo, si alguna vez Pasas por aquí cerca Os recomiendo Un bañito en el En el agua Que rejuvenece Por lo menos 6 o 7 años Así de golpe Es meterte Y ¡Ah! Es fresquito Te vuelves otra persona Un río Un río Voy a pasar un poquito Para que veáis Pero si ya me vuelvo Es algo Muy peculiar Y yo creo que todo el mundo lo haga El venir de vez en cuando Hace de peña Bien Gracias Conidito Una preciosa, ¿verdad? Bueno Vamos a volver para Al camino Y a seguir dando vueltas Hay que lanzar Voy a dar en los cascos Y hay que promocionarlo Ahora, ahora es con tu secreto Suerro Voy a cambiarme El móvil de mano Porque mano Hábil Es la izquierda Soy zurdo Pero lógico Aquí Y lo pongo así En En horizontal Que eso Que las señoras del pueblo Me miraban raro Cuando he pasado cerca No están acostumbradas A que la gente les grave Entonces La fauna autóctona De San Martín De la Falamosa Aparte De mirarte Mientras van en bici Aparte de mirarte en bici De mirarte Mientras van en bici Y sacarte la lengua También te miran raro A veces Cosas que pasan Vamos a caminar al pueblo Y así lo veis Un poquito por dentro ¿Vale? Si ¡Gracias! ¿Suena en cuervos? Ah, Imagine Dragons Imagine Dragons Perdonad Proyective Esa canción que suena Imagine Dragons ¿Qué demonios? Esto es en España, Imagine! Imagine Dragons Que por cierto, yo no tengo que imaginarlos, tengo dos Tal que ahí creo que están Un poquito más para abajo o más para arriba, no sé Van botando así que Ahora como buen ciudadano, ciudadano de ciudad Me pagan antes de dar la intersección En realidad eso precisamente ciudadano no es Porque en ciudad pasamos completamente de las intersecciones Y vamos al pueblo, que es todo eso ahí Ya, estoy adentro La parada de bus Donde se reúnen los chavales San Martín de la Falamosa Pueblo más bonito imposible Pueblo más bonito imposible Voy a subir hasta la cruz de la calle Ahí está la plaza ¿Tal que allí? A subir para aquí para arriba Radioactive, radioactive Mañana os grabo la Utrera ¿Vale? ¿Vale? Han modernizado un mazo la fuente Ahora cuando a la vuelta os paso por delante la fuente Para que veis Antes era todo piedra Está ahí Puesto en mala manera Ya me parece que la han modernizado un poquito Le han puesto más De hormigón blanco Hormigón no Solamente con pintura blanca ¡Vale! 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 Camino Mazo de pueblo Pueblo más pueblo Pueblo sin cobertura para mí Porque soy Oranx y estoy condenado a tener cobertura aquí También me grabaría bajando la carcabina pero con esa mano me voy a matar Porque se cojo mucha velocidad Ya podéis ver El coche autóctono Welcome to the new age To the new age Welcome to the new age To the new age Y aquí está la fuente ¿Ves? La hemos modernizado más Bueno, agua no clorada Y abajo la fuente Antes los tres cañones estaban pero están solo de piedra Y ahora ya la piedra no existe Está puesto un poquito más bonito y con una cosita blanca Se van a hacer bien Vamos a seguir grabando ¡Vamos para allá! Tal que así Se visita Un polio en Youtube Pollitos A ver Que no se me ha gustado No se me ha gustado Lo tengo que hacer No se me ha gustado Y ahora lo tengo que hacer Lo tengo que hacer de las cartas, muy grandes y es algo normal y corriente, pero esto es solo un pueblo, no puedes ir por otra cosa. Y casas, eso antes era el bareto barra restaurante barra mesón barra de todo, de aquí de San Martín de la Palamosa. Subimos. Esta casa yo la vi en pie y ahora está derruida. ¡Para arriba! ¡Que no sube, que 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 no sube. Rubén. No estoy viendo la información que tiene. Voy a poner Julio. Julio es un chico de las Omañas, colega de mi primo. Para que veáis la información que tiene. Solo se puede bajar condiciones, subirlo es un poco más difícil. Y hasta aquí mi guía turística de hoy. Mañana, la Utrera. ¡Chao! ¡Feliz! Darad